¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo análisis de Pokémon Rubio, Mega y Zafiro Alfa, la generación sexta, nuestra generación actual! Y hoy os traigo un nuevo análisis de un Pokémon que no se usa tanto como me gustaría que se usase y por ello he decidido traerlo antes que otros. En esta ocasión también es una Mega Evolución al igual que el anterior análisis y se trata de Mega Sceptile. Así que empecemos a repasar sus estadísticas base y sus tipos y eso, y los vamos comentando. Para empezar, Sceptile es de tipo planta, pero al Mega Evolucionar adquiere el tipo dragón. Un caso similar al que pasaba con Megaltaria, que al Mega Evolucionar cambiaba su tipo volador por tipo hada. Sus estadísticas base las tenéis en la gráfica, tenéis tanto las normales de cuando no ha Mega Evolucionado y las de cuando sí ha Mega Evolucionado. Cosa que en el anterior análisis no había incluido, pero que a partir de ahora, en caso de Mega Evolución, incluiré. En este caso pasa de tener 70 de PS a tener 70. Ataque tiene 85 sin Mega Evolucionar y 110 Evolucionado. Defensa tiene 65 sin Mega Evolucionar y 75 Mega Evolucionado. Ataque especial tiene 105 sin Mega Evolucionar y 145 Mega Evolucionado. Defensa especial 85 tanto Mega Evolucionado como sin Mega Evolucionar. Y velocidad 120 sin Mega Evolucionar y 145 Mega Evolucionado. Como podréis ver, tiene unas estadísticas que no están del todo mal, exceptuando porque sus características de PS son algo bajas. Su ataque y defensa, sobre todo su defensa antes de Mega Evolucionar es paupérrima. Y su defensa especial también es un pelín baja, pero, sin embargo, lo compensa con una velocidad desmesurada, un ataque especial igual de desmesurado y un buen ataque en Mega Evolucionado. Sin Mega Evolucionar simplemente tiene una gran velocidad, un buen ataque especial y un ataque, pues bueno, sin más ni menos. Su habilidad es para rayos, no tiene habilidad oculta al tratarse de Mega Evolucion, pero su pre-evolución cuenta con liviano y con espesura. Resistencias y debilidades, tenemos mucho ojo porque Mega Evolucionados, solo voy a decir las de Mega Evolucion, ¿de acuerdo? Tenemos un daño por 4 muy doloroso para nosotros, que será el de tipo hielo. Mucho ojo siempre, mucho ojo, mucha alerta con el tipo hielo, con poderes oculto hielo, puño hielo. Que son ataques muy fáciles de llevar actualmente en los equipos de hoy en día del metagame de Rubio, Omega y Zafiro, Alpha. Muy efectivos, daño por 2, tenemos bicho, dragón, nada, veneno y volador. Daño neutral tenemos acero, fantasma, fuego, lucha, normal, psíquico, roca y siniestro. Poco efectivo, o sea, la mitad del daño. Tenemos tierra y planta, muy poco efectivo. Tenemos un cuarto del daño en agua y eléctrico en caso de no tener la habilidad para rayos porque nos la cambian. Si conservamos la habilidad para rayos, o sea, si no nos han hecho un cambio de habilidad o alguna tontería de esas, seremos inmunes al tipo eléctrico, lo cual hace de Mega Sceptile un Pokémon muy curioso porque contería ciertas cosas. Tenéis que tener en cuenta que este Pokémon es muy buen counter de Rotón Lavadora, gracias a la habilidad que acabamos de comentar para rayos, ya que no nos afectarán los ataques eléctricos y encima nos beneficiarán. Mucho ojo con eso, eh. Hay que tener mucho cuidado también si nos topamos con Mega Tiranitar, Megalopuni, entre otros, ya que resisten bien nuestros ataques y aprenden Puño y Hielo, por ejemplo, que es nuestra única debilidad por 4, como ya acabo de decir anteriormente. O cualquier Pokémon que pueda aprender Rayo y Hielo que nos dejaría KO fácilmente, incluso de un golpe, muy fácilmente. Hay que tener mucho cuidado. Por ello es bueno llevar en equipo al menos, yo diría que dos Pokémon que puedan resistir bien ataques de tipo hielo. Otros que estarían bien llevar son débiles al tipo eléctrico, por cierto, si estáis escuchando un papelito es un ticket de la compra, no es que lo esté leyendo en papel, que me lo veo en los comentarios. Que van a resistir bien los ataques de tipo hielo, ¿qué más? Otro que estaría bien llevar son débiles al tipo eléctrico, ¿por qué? Porque podemos hacer el cambio y jugárselo al rival en una predicción, ¿no? Por ejemplo, tener un Gyarados que nos hagan Rayo o Voltio Cambio incluso, un Rotom, imaginaos, ¿no? Metemos a Mega Sceptile, no puede hacer el ataque y encima le jodemos, ¿sabéis? Porque ahí nos ponemos en su contra. Para jugar un poquito de estrategia en el rival, recordad, siempre, Pokémon es un juego muy estratégico y tenéis que meteros siempre en la mente del rival. Por supuesto, también podemos llevar Pokémon que acaben con el tipo Hada fácilmente, como es tipo acero, tipo veneno o con ataques simplemente de ese tipo, ya que pueden darnos problemas si hacemos un equipo basado en Mega Sceptile. Tenemos que tener también mucho cuidado con Talonflame, ya que es un pocón que, por mucha velocidad que tenga Mega Sceptile, que es uno de los Pokémon más rápidos que hay, por decirlo de alguna forma, ¿no? Talonflame tiene su Pájaro Osado por prioridad, que eso no se lo quita a nadie, ¿de acuerdo? Entonces, a no ser que nosotros tuviéramos ataques de prioridad, pues, GG. Y algunas Megas como Mega Pidgeot y Mega Herodactyl, aunque no se suelen ver demasiado, Mega Sceptile tampoco se suele ver, entonces no quitéis nunca la posibilidad de que nos podamos topar con un equipo que lleve esos Pokémon, ¿de acuerdo? Megarodactyl, de hecho, incluso no supera en velocidad. Vamos a empezar con el Set Especial, ¿vale? Tenemos que ir equipados con la Sceptilita, Sceptiletita, o como se diga, es que siempre me lío con el nombre de esta piedra. La habilidad sigue siendo la misma, para rayos, naturalezas entre miedoso y modesto. Se puede coger modesto, ¿por qué? Porque es muy rápido. Pero, si cogemos el Set Miedoso, hospedeamos a Chandelure con Pañuelo Elegido. ¿Hospedear qué es? Hospedear es que eres más rápido que ese Pokémon. Es decir, un Chandelure con Pañuelo Elegido nos destrozaría si fuéramos modestos, pero siendo miedosos somos más rápidos. Y algún que otro Pokémon por ahí hay que les superamos en velocidad, aún siendo ellos tan rápidos. Incluso Megavidril también le superamos si nos ponemos miedosos con todos los EVs en velocidad. Con movimientos tendremos Giga Drenado o Llueve Hojas, Pulso Dragón, Onda Certera y Poder Oculto, a elegir entre Fuego e Hielo, incluso Roca. Esta última, este tipo último, sugerido más que nada por mí, no es lo típico que se use. EVs tenemos 4 EVs, los podemos poner en Defensa Especial OPS, y los 252 en ataque especial y los 252 en velocidad obligatorios prácticamente. Vamos a empezar a analizar, ¿no? Mega Sceptile es un gran atacante especial y una opción muy buena para tener en el equipo, ya que al Mega Evolucionar, como podéis ver, sus estadísticas de ataque especial y velocidad se vuelven brutales. Para empezar, tenemos como daño principal el Staff de Giga Drenado o Llueve Hojas. Yo obviamente prefiero Giga Drenado, porque aparte de tener una buena potencia, nos ayudará a recuperarnos si lo hacemos bien. Y si predecimos algún que otro Pokémon que pueda entrar al que le podamos meter bien con Giga Drenado, nos vendrá muy bien para recuperarnos. Al contrario que con Llueve Hojas, que además nos bajaría el ataque especial y no nos conviene, ¿de acuerdo? Porque nos obligaría a un cambio si llevamos el Set Especial. Si fuera mixto, pues mira, todavía. Sin embargo, Llueve Hojas nos ayudaría a quitarnos fácilmente a Pokémon molestos como Mega Slowbro o Mega Sharpido de un golpe. Nuestro segundo Staff, o sea, daño por tipo, podríamos decirlo para el que no entienda el término Staff, es decir, tú haces daño por Staff, es daño incrementado por ser un ataque de tu tipo, sería Pulso Dragón, con el que podremos defendernos fácilmente de Garchomp, Latios, Salamens y, por otro lado, Onda Certera. Para Megalopuni, Tiranitar, que ya comenté antes que eran peligrosos, Excadrill, etc. El problema es que este último ataque falla con mucha facilidad, al menos a mí me falla bastante, por lo que es jugárselo un poquito, pero bueno. Por último, tenemos el poder oculto, por el que tenemos que elegir, ¿de fuego, de hielo o de roca? Vamos a tener en cuenta esto, vamos a analizarlo tranquilamente. Hielo, fuego o roca. Fuego nos ayudará mucho con Ferrazor, Scizor, Brilum, etc. ¿Vale? Lo típico, los Pokémon que son de entrar, meter mierda y molestar. ¿Vale? Hasta ahí bien. Con poder oculto y hielo nos podemos quitar a Landorus, repito, Landorus, otros Mega Sceptile, Gliscor, Salamens, Garchomp... Si nos paramos a pensarlo, es una de las mejores opciones de las tres. Y por otra parte, el tipo roca es una opción muy buena, por si predecimos la entrada a un Talonflame, o queremos quitarnos de encima un Charizard I, o incluso Volcarona, cosas de ese estilo, ¿vale? Que tengan daño por cuatro. Incluso, si llevamos Pokémon que puedan meter trampas rocas, estaría muy bien. Bueno, además, con la gran velocidad que tiene, prácticamente siempre vamos a ser más rápidos, exceptuando algún caso que otro. Pero incluso ya os digo, Compañuelo elegido, Chandelure, no atacará antes que nosotros. Sin embargo, tenemos a Talonflame, que es el típico que siempre nos va a atacar antes que nosotros a él, por su habilidad, a las Vendaval. Pero bueno, si lleváis el poder oculto roca, con predicciones, podríamos derribar fácilmente a Talonflame. Nunca con enfrentamiento directo, siempre con predicciones, ¿de acuerdo? Hasta aquí sería el análisis especial. Y ahora entraríamos en el físico, que este voy a ser más concreto, ¿de acuerdo? El objeto y la habilidad siguen siendo las mismas. Alegre o firme como naturalezas, prefiero Alegre, aunque podéis optar por firme. Y en movimientos Danza Espada, Hoja Aguda, Garra Dragón o Enfado, y Terremoto, Puño Drenaje o Avalancha. EVs, 4 en Defensa Especial OPS, tal como antes. Y los demás, 252 en ataque y 252 en velocidad. Danza Espada nos permitirá alcanzar un nivel de ataque muy bueno, que combinado con nuestra super velocidad, nuestro Pokémon se convertirá en un bicho muy peligroso. Con el ataque tan subido, nuestra Hoja Aguda reventará a todo el que no sea, vamos, el que no resista bien el tipo planta, como puede ser cualquiera de tipo agua o cosas así. Suicun le haremos bastante daño. Con probabilidades de un buen crítico. Enfado hará más daño que Garra Dragón, pero aquí entra siempre mi opinión personal, y es que a mí, por ejemplo, no me gusta, ya que nos metemos, nos encerramos en un ataque, que es muy fácil de parar y muy fácil de jodernos, y nos confundiremos irremediablemente, lo que nos obligará incluso a cambiar el Pokémon, aunque tengamos nosotros la ventaja. Terremoto puede estar muy interesante, ya que a Rotom lo reventaremos, bueno, a Rotom no, ahora que lo pienso, porque Rotom levita, pero sí reventaremos a otro tipo de Pokémon, como Excadrill, si no tiene el globo Helio y tal. Pero bueno, también podemos hacerle daño a otros Pokémon de tipo 0, que recordad que los tipo 0 resisten bien los dos ataques de tipo de Stab. No sé cómo se me ha ido la cabeza, y he dicho lo de Rotom. Pero bueno, en fin, no hagáis mucho caso. A Rotom no le podemos dar con Terremoto, para eso tenemos otras cosas. De tipo 0, pues podemos quitarnos a Pokémon que no huelen ni leviten, ni lleven globo Helio, y que estos son resistentes al tipo 0 y al tipo planta, o sea que nos vendrá bien, ¿vale? Lo bueno es que podemos quitarnos... A ver... Vale, es que estoy revisando una cosa. Vale, y por último, podríamos usar incluso Puño de Drenaje, o una opción que a mí personalmente me encanta y poca gente se espera que es Demolición. Igual vosotros no lo veis como yo, pero a mí este ataque me encanta desde tercera generación y me parece muy bueno para destrozar barreras. También podríamos optar por Avalancha, por lo mismo que dije antes de él, el poder oculto Rokka en el set especial. Así que bueno, este es el análisis de hoy, espero que os haya gustado, ha sido más intenso que el de Altaria, he intentado explicar las cosas un poco mejor, porque he visto que alguno que otro se quejó con el análisis anterior, y espero que estéis todos contentos y que os animéis a utilizar este Pokémon, es un gran Pokémon, a mí me encanta, y voy a dar mucho juego, y no es lo estándar, al no ser lo estándar, a lo mejor la gente ni se espera que lo lleves. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy, recordad que si le dais un me gusta me animáis mucho, si os suscribís porque no estabais, pues tendréis más de esto, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, así que nada, un saludo y hasta la próxima.